Bueno UX UI es una de las disciplinas que forman parte de una práctica que llamamos diseño centrado en las personas y si uno pregunta a personas que no están vinculadas a esta disciplina qué es UX UI lo más probable es que nos digan que es una disciplina que diseña pantallas estéticas e intuitivas para productos digitales lo cual es verdad porque eso forma parte de nuestro trabajo pero en la mirada que tenemos en ICBC es una partecita muy pequeña de nuestro trabajo el diseño centrado en la persona lo que busca es ayudar a equipos multidisciplinarios a que se puedan poner efectivamente en el lugar del cliente para poder capturar que necesitan cuáles son sus deseos que extrañan que los enoja etcétera todas esas emociones que después van a conectar con los que nos van a dar insights para que después podamos diseñar productos que les resulten relevantes y necesarios para poder utilizar